Jajaja ¿A qué la tapas? No me he sido yo ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Treinta y seis minutos ¿Está grabando? ¿Está grabando? Para un poco, pausalo ¿Por qué? Quedan treinta y seis minutos Tenemos más o menos de sobra ¿Cuánto queda? Dale, pausalo ¡Vamos, Pepe! ¡Aplausos para el final! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Aplausos para el final! ¡Vamos, Pepe! ¡Aquí es el Pepe de Murcia! ¡Toma! ¡Último! ¡Aplausos para el Pepe! ¡Aplausos para el Roberto! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh, bebé! ¡Queremos ver eso! ¡Será ese truco y te juro que me corro! ¡Oh! ¡Gracias, Frank! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!